En la cocina con Jerónimo Lo puedo garantizar, pero si usted me dice Jerónimo Pues ese pollo lo quiero acompañar justo con un pan Pero que sea un pan glaseado, un pan delicioso Pues voy a tener la receta para usted de ese pan multigrano O ese pan integral, pero lo vamos a glasear ¿Qué le parece? Con perejil, tantito aceite de olivo y ajo Una receta sumamente rápida, deliciosa Pero lo más importante, justo para complementar el platillo Que será el día de hoy, el pollo a la naranja Pero Jerónimo, la ensalada, pues la vamos a hacer con un aderezo de naranja Que también nos va a quedar especial Pues qué le parece si comenzamos a cocinar ese pollo a la naranja Pues adelante muchachos, con los ingredientes, los escuchamos Pollo a la naranja Los ingredientes son los siguientes Un kilo y medio de muslo y piernas de pollo Un litro de jugo de naranja Una naranja sin cáscara Media taza de aceite de oliva Un cuarto de taza de harina de trigo Dos cebollas Tres dientes de ajo Un melojo mediano de perejil Un cuarto de taza de vinagre de manzana Media taza de salsa de soya Una cucharada de pimienta negra molida Media taza de salsa de mayonesa Y por último, una naranja para decorar Y una cereza Lo primero que voy a poner es un sartén Pues de preferencia profundo Luego el aceite de oliva que tanto bien nos hace Y que tanto nos gusta Pues lo vamos a poner aquí Más o menos en esa cantidad que usted está viendo En el sartén Pero cheque usted el dato Aquí en un recipiente voy a poner harina integral Sí, harina integral de trigo Y las piezas de pollo De preferencia cómprenlo con hueso Para que nos dé un poquito más de sabor Pero lógicamente sin piel ¿Qué voy a hacer? En esta ocasión son piernitas y muslos Bueno, pues los voy a tomar Y mire cómo los voy a enharinar Esto es para sellarlos Y que me dé una textura pues deliciosa Porque esto va a tener un jugo de limón Que nos va a quedar suculentamente rico Vea cómo estoy poniendo todas mis piernitas A que se glasen rápidamente Esto no me voy a tardar Ni me voy a quedar horas dorando el pollo Ni mucho menos No es pollo dorado Voy únicamente a sellarlo Luego pues voy a poner los muslos También aquí en la harina Únicamente insisto Para que se sellen Esto no La cocina no es para complicarnos La cocina es para divertirnos Y la cocina es para cocinar la salud De tal suerte Que usted tiene la posibilidad Junto con nosotros De cocinar deliciosamente rico Pero mire muchachos Si me quieren ir ayudando con los platos Se los voy a agradecer a ustedes Que no les dé vergüenza pasar Porque siempre en la cocina Dígame si no es cierto Que nos falta espacio Gracias Ese aquí es muy amable Y mire el pollo Como lo voy a ir haciendo Pues nomás le voy a ir dando vuelta Y vea en qué momento Mire ya se va sellando Y va quedando De ese colorcito Eso que me indica Pues que ya está sellado Que ya no se va a salir Ahora sí Los líquidos De el pollo Pero también la harina Me va a ayudar Justo a darme La textura que requiero En mi guiso Entonces los voy a dejar Que se vayan sellando Pero voy a comenzar A hacer Lo que tanto nos gusta Ese gravy maravilloso Que tiene ese sabor A la naranja Pues cheque lo que voy a poner En mi licuadora Más o menos Como dice la receta Un litro de jugo de naranja Pásenle muchachos Por los recipientes Para que me ayuden Por favor Y luego Lo que voy a poner Bastante perejil Que no me le dé miedo El perejil Vamos a dejar Tantito perejil picado Para al final Decorar nuestro plato Ahí voy a poner El perejil Luego lo que voy a poner Es la salsita de soya Que ya está lista Voy a poner también El vinagre de manzana Voy a poner La pimienta blanca Voy a poner también La mayonesa Déjenme traer una cuchara Para poner la mayonesa Y esto lógicamente Lo voy a licuar Y esto lo voy a poner En un sartén A temperatura media Que se vaya evaporando Y que me vaya dando El sabor que requiero De mi gravy Ahí está La mayonesa Aquí está por favor Esto lo voy a licuar Insisto Y va a quedar listo Aquí está Vamos a licuarlo Ahí se lo estiró tantito Vamos a dejar Que se licúe muy bien Y lo que voy a hacer Mientras tanto En otro recipiente A poner tantito aceite De oliva Y ahora lo que voy a poner Bastante cebolla Dos cebollas Que las vamos A cortar Así como se le llama A este corte Corte juliana Junto con Los dientes de ajo Bien picadito El ajo Vamos a Voltearlo Perdón Vamos a comenzar A menear Y que le voy a recomendar Pues que de preferencia Lo tapen Para que se glasee Y me quede De color carfecito Que se vaya caramelizando Esto ya quedó listo Ya molido todo Y aquí tengo Un sartén En este sartén Voy a vaciar Todo lo que licue Esto lo voy a dejar Que comience a hervir Que se comience a evaporar Porque esto va a ser El sabor Maravilloso Y suculento Pero que le voy a poner A eso Pues cheque usted El dato Las cáscaras De una naranja Se las va a incluir Para que vayan hirviendo Entonces Vamos a dejar Que vaya hirviendo Todo lo que licuamos Que se vaya reduciendo Póngalo a temperatura media Y como resultado Pues que vamos a tener Pues vamos a tener Justo el gravy Que estamos buscando tener Para hacer Nuestro pollo A la naranja Oiga familia Pues que le parece Si vamos con más Ahorita regresamos Para seguirnos divirtiendo Aquí en la cocina Con Gerón ¡Gracias!